¡Suscríbete al canal! 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 la pluma voy a agarrar un pedazo de foamy así alargado de arriba hacia abajo algo donde vaya a caber nuestra tarjetita obviamente entonces bueno ahí mido y voy a estar pegando por la parte de adentro con silicona caliente voy a poner la parte de arriba de la pluma y voy a cerrar para que nos quede ese foamy como un cuadrito encima y voy a asegurar de que los lados estén completamente pegados aplanando y voy a estar pegando la tarjetita de mi preferencia en la parte del medio y bueno esto ya es opcional lo pueden dejar así tal como está o yo voy a estar cortando las partes de abajo para darle una forma casi como si fuera un triángulo y voy a poner pegamento para asegurar como les dije que esté completamente sellado y ahora con unos brillitos voy a estar decorando las esquinas como ven me estoy ayudando con un lápiz porque están tan pequeñitos los que yo escogí pero bueno en realidad nada más estoy pegando con silicona caliente así quedó esta pluma creo que quedó super padre para esta escogí una pluma no quise utilizar un lápiz porque no se le va a poder sacar punta pero de esta manera pues la sigues la puedes seguir usando pueden hacer de diferentes colores con diferentes tarjetitas de lotería con diferentes brillitos o sin brillitos porque no la verdad está super super bonito y pues a mí me encantó voy a estar decorando este cuaderno y lo voy a hacer con este papel decorativo para esto voy a estar agarrando mi match patch le voy a pegar todo al frente cubriendo completamente el área con el pegamento lo voy a pegar y ya que esté pegado voy a cortar todo el exceso que lo tengo así ahora voy a agarrar mi tarjetita que voy a escoger le estoy quitando la orillita es la más preferencia mía porque me gusta más como se ve sin eso blanco alrededor voy a utilizar match patch para pegarla y después voy a agarrar unas de las pequeñas y le voy a poner también alrededor para las otras utilicé pegamento de este de barra pero match patch o pegamento de barra cualquiera de las dos cosas funcionan de la misma manera y simplemente las voy a pegar donde las quiera ok, ahora ayudándome con un poco de match patch y un muy poquito de mi pegamento caliente en la meresquina voy a estar pegando washi en la orilla nada más como decoración y ahora utilizando mis pasca pens voy a estar haciendo unas chispitas de colores y eso es pues nada más como decoración ahora voy a cubrir todo con match patch y eso es nada más para proteger y que no se vaya a caer nada así que sí cubro todo completamente y dejo secar así quedó este cuaderno para este utilicé mis pasca pens pero pueden utilizar pintura normal o pueden utilizar marcadores yo escogí estos colores para hacerlo ver así como más más vivo más bonito y bueno le puse así como si fueran sprinkles y bueno ya ustedes deciden con qué tema lo quieren pueden hacerlo utilizar diferentes agentes y hacer todo de macetas o todo de sandías o así como lo hice yo con diferentes tarjetitas puse una grande en medio puse chiquitas a los lados pueden utilizar puras grandes o puras chiquitas o una sola porque no ya depende de ustedes lo que quieran pero a mí la verdad me gustó mucho y si no tienen papel decorativo pueden pintar también la parte de enfrente y ya nada más pegan lo demás pero creo que quedó súper lindo ok para la siguiente voy a agarrar dos una tarjeta la voy a cortar así en la mitad y lo único que voy a hacer es que la voy a doblar por en medio y bueno ya que lo tengo así ahora voy a poner pegamento en la parte de arriba y voy a cerrar nada más para que me quede cerrado entonces ahora voy a estar cerrado del lado donde dobla y de la parte de arriba y ahí pueden terminar ya o en este caso yo voy a agregar washi nada más como decoración en la parte de arriba y en la parte de lado así quedó este separador de libros a mí la verdad me gustó muchísimo y tiene doble vista eso me encanta que puedes ponerla en tu agenda o en tu libro y vas a tener una imagen de este lado y una imagen de este lado creo que queda súper lindo no es necesario obviamente el papel decorativo o el washi pero yo le puse pues para darle un poquito de brillo pero sí así quedó y me gustó muchísimo así quedaron estos materiales con tema de lotería a mí la verdad me gustaron muchísimo creo que quedaron súper lindos y bueno pues si llegan a hacer alguno de estos materiales llegan a decorar algo mándenme una fotita me encantaría verlos como les digo no tienen que ser exactamente como yo los hice pueden usar otras otras tarjetitas pueden este utilizar otras imágenes yo en este caso usé mucho por ejemplo la rosa la usé para tres diferentes cosas porque pues me gusta ese color para este lo quise hacer así como les dije en naranja pues para que combinara con la tapa ya depende de ustedes usen su imaginación y pues hagan hagan sus útiles de lotería creo que quedan súper súper lindos pero déjenme saber qué les pareció los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos cuídense mucho mis hermosos y hasta la próxima bye mis hermosos y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima